Ahorita en Puerta tenemos la actividad del Día de la Mujer, pues es el 8 de marzo, pero aprovechando que no va a haber clases ese día, no venimos, hoy viernes a las 11 de la mañana vamos a hacer pues carteles y consiste en que los niños van a poner frases motivadoras para la mujer. Hace dos años aproximadamente iniciamos este proyecto, el de equipar una aula multisensorial, entonces ya en estos días pues terminamos de equiparla, va a traer múltiples beneficios para nuestros niños, se pretende pues despertar los sentidos de ellos, integrarlos para poder lograr su aprendizaje, para favorecer su desarrollo integral. Pues es centro de atención múltiple, es un servicio escolarizado, atendemos a los niños que presentan diferentes discapacidades y condiciones pues muy severas, los integramos, pueden estar ellos aquí de manera permanente o pudieran también de manera temporal. Si ellos ya llegan a cierto nivel que pueden pues integrarse a una escuela regular, nosotros lo canalizamos, igual continuamos con ese seguimiento apoyándolo desde aquí en una escuela regular.